Chicas, cuando prueben el nuevo guacamole, van a conocer el amor, realmente se los digo, ¿eh? Tanto como los ingredientes, también es importante comerlas con las... con las nuevas Pringles tortillas. Ay, perdón, es que sabían muy ricas sin el guacamole. Pero... ¿Se las han comido todas? Nuevas Pringles tortilla, comelas con los Indip. ¡Ricos!